Bueno, Daniel, buenas noches, nueva reunión aquí en Fedenor, hablando del programa de la actividad zonal, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, bueno, un pequeño inconveniente, se estendió la carrera baladero, ahora hubo que reunirse porque hay que seguir urgente a correr por otro lado, ¿no? Aparentemente se va a correr en Colón, y bueno, después se verá a Recife, los pilotos proponen a ver si podemos solucionar alguna problemita para ir al revés, y bueno, el club está un poquito en suspenso, va a contestar, y bueno, esperemos que por ahí en una de esas, lo principal es correr en Colón la próxima carrera, ¿no? Para salir del paso. ¿Próximo fin de semana sería? Sí, próximo fin de semana, semana creo que 24 por ahí, 23, 24 o algo así, y para salir del paso lo primero sería eso. Después se vería, a ver si se han instalado algunas cosas ahí en la mesa, que bueno, a ver si alguna se va a concretar, porque hay que buscar alguna solución, ¿no? ¿Y a Recife para qué fecha podría ser de hacerse la carrera? 14 días, 21 de Colón. Sí, 21 de Colón, más o menos 21 de Colón, por ahí andaría el tema, bueno, los pilotos están muy educados con la gente, de verdadero, nosotros lo escuchamos, porque no podemos dar muchas opiniones como que hubo, pero escuchamos a los pilotos y sí, creería que a veces recibe también suspenso con la carrera, y bueno, hubo que tolerar algunas cosas, ¿no? Pero bueno, hoy había viajado bastante gente, ya, y se complicó mucho por eso. Daniel, ¿girá al revés? ¿Cree que será posible? ¿Habrá que trabajar? ¿Tema seguridad? ¿Habrá que hacer alguna prueba? ¿Cómo sería? Sí, sí, alguna pruebita vamos a hacer y girar al revés, bueno, también tenemos que hacer el número, porque va a costar dinero para hacer las cosas, y bueno, por ahí el dinero no está, y las recaudaciones están muy flocas, no tenemos tampoco muchos autos, porque va a agrandar las recaudaciones, así que, bueno, hay que pensarlo un poco, ¿no? Pero lo principal sería correr el domingo en Colón. ¿Qué cambio habría que hacer, Daniel, para girar al revés? ¿Muchos cambios? Sí, hay que hacer algunas cosas hay que cambiar, sí, hay que cambiar, hay que hacer alguna energía, un poco los pianos, y después hacer algunas defensas ahí en el medio circuito, para que algún coche puede, en vez de doblar en el mixto, puede seguir derecho y encontrarse con alguno que venga en la reta, ¿no? Bueno, por último, ¿tienen motos y cuatres dentro de una semana, el 24, hay actividad en el costanero? Sí, tenemos motos y cuatres en costanero, mañana hay pruebas de distintas categorías, motos y autos, y el domingo van a tener las pruebas nuevamente los cuatres y el supermotar, y el próximo domingo, sábado y domingo, la carrera de supermotar y los cuatres, ¿no? Daniel, muchas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, un saludo para todos los clientes, gracias.